Bueno, este 17, 18 y 19 de noviembre la Universidad Internacional de la Florida realizará una conferencia sobre el capital de riesgo en las Américas. Se presentarán casos específicos de negocios que se están desarrollando en América Latina y el Caribe y entre los conferencistas estarán el presidente del Grupo Cisneros, Gustavo Cisneros, Marcelo Clauret de Bright Star Corporation, entre varios más. El evento lo organiza el Centro Global Empresarial Eugenio Pino de esta casa de estudios y vamos a conversar del evento y de los temas relacionados con el mundo de los emprendedores con Irma Becerra Fernández. Ella es profesora y directora de ese Centro Global de Emprendimiento en la Universidad Internacional de la Florida. Irma, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es exactamente el objetivo para usted en esos tres días de conferencia? Gracias, Gabriela. Antes de que nada, por invitarme a venir a tu programa. El objetivo de esta conferencia es destacar las compañías innovadoras más sobresalientes de Latinoamérica y del sur de la Florida, que van a estar haciendo una presentación para un pitch de inversión durante la conferencia. También asistirán, como tú mencionaste, algunos de los inversionistas más destacados de Latinoamérica y del sur de la Florida. Y será una gran oportunidad para Network, para todas las compañías que dan servicio a este grupo. Ahora, por lo tanto, esperamos conocer como resultado de estos encuentros también acuerdos en los que se van a financiar el desarrollo de estos proyectos. Sí, esperamos que ese va a ser el resultado, aparte de que también, tú sabes, la oportunidad de conocer los inversionistas más importantes, tanto de Silicon Valley como de New York, de Boston, de Canadá, de Brasil, de México, de Colombia. Reunir a esta comunidad una vez al año, porque esta conferencia que se efectúa la semana que viene en nuestro campus, en Florida International University, se va a efectuar anualmente. O sea, que tendremos un lugar, un sitio, para reunir a esta importante comunidad. A ustedes hablan de 15 compañías que han sido seleccionadas, que van a recibir coaching o asesoramiento privado por parte de este tipo de inversionistas, de capital de riesgo y de otros empresarios. ¿Es esta la primera vez que se desarrolla este tipo de posibilidades de capacitar a los empresarios en este tema? Sí, correcto. Lo que estamos haciendo es que escogimos un grupo, tenía un comité organizador que me ayudó a seleccionar estas compañías dentro de más de 70 compañías que aplicaron para la oportunidad para hacer la presentación. Durante el tiempo de la selección, al momento que ellos vienen aquí a Miami, ellos han sido capacitados para su presentación. Y entre ellos van a ser cuatro elegidas para un premio de más de 10 mil dólares cada uno. ¿De qué sectores estamos hablando, Irma? Estamos hablando de los sectores de crecimiento más importantes, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que incluyen compañías en IT, en biotecnología, en tecnologías verdes. También algunos sectores importantes para Latinoamérica, como lo es la agricultura, calidad ambiental y también la metalúrgica. ¿Qué es lo que deberán o lo que están buscando en específico los inversionistas en este tipo de ejercicios o de encuentros, Irma? Pues tú sabes, la situación es que se espera un gran crecimiento en Latinoamérica en los próximos 10 años. Y el resultado de los últimos 10 años de inversión tipo private equity ha sido realmente sumamente positiva. Hace poco que la revista The Economist lanzó un segmento especializado en Latinoamérica, y cuál ha sido el resultado de la inversión de private equity en los últimos 10 años. Y como sabes, ha sido un resultado fantástico. Y estamos tratando de comenzar o propiciar inversiones ahora a nivel de Venture Capital. Y parece que están todas las astros en su favor y parece que vamos a tener una conferencia súper exitosa. Bueno, pues ahí está la fecha. Y entre las compañías CDI Ingeniería Colombia, DB Access Venezuela, EVP Partners de México, de Chile, y reconocemos una Yellow Paper Holding, que es esta compañía que ofrece soluciones financieras móviles y hemos entrevistado a algunos de los ejecutivos de esta empresa. Así que buena suerte en el evento. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Espero verlos a todos la semana que viene. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Un placer. Ella es Irma Becerra Fernández, profesora directora de este Centro Global de Emprendimiento en la Universidad Internacional de La Florida.